Musicalmente Hablando Amigos de Digital Post, Musicalmente Hablando, bienvenidos a un programa más. En esta ocasión con un grupo muy especial. Ellos son el grupo del momento, el grupo infantil, juvenil, que no hay ninguno como ellos. Y les quiero presentar, que yo creo que ya los conocen, a Lemongrass. ¡Bienvenidos! Yo estoy fascinado porque traen una vibra increíble, súper prendido, súper buena onda. Eso se agradece en un artista, muchachos, que tengan esta vibra. Y además se ve que se llevan muy bien, ¿no? Entonces eso siempre ayuda a los grupos a que en el escenario también se vean que se llevan muy bien, se quieren. Y que hay esta química. ¿Cómo les ha ido con el disco? Porque ya presentaron dos sencillos, ¿no? Pero ahora está el disco próximo a salir. ¿Y qué? ¿Emocionados? ¿Nerviosos? Primero que nada, gracias por tu entrevista. Y no, pues emocionadísimos. Salga nuestro disco, todo nuestro esfuerzo, toda la dedicación que hemos hecho, ya esté en nuestras manos, el CD, el DVD. No, ya estoy feliz. Me imagino. Y además, pues ya entrevistas, ya han tenido presentaciones. ¿Cuántas presentaciones han tenido ya? Un chorro, ¿no? Pues suda. No, no, no te las he contado. No sé. Empezaron con el pie derecho, presentándose con los grandes. Y es que yo les quiero comentar que Lemongrass se perfila como el grupo que sustituye o más bien que viene a ocupar el lugar de OV7, ¿no? Ustedes, pues están con esta gran responsabilidad porque OV7 es un grupo que ha marcado historia. Que además son sus padrinos, ¿no? Los quieren mucho. Pero ustedes tienen la responsabilidad de ser tan grandes como ellos, ¿no? Grandes musicalmente y grandes como humanos. ¿Cómo ven esto? Pues sí, a nosotros nos gustaría llegar, como tú dices, llegar a ser tan grandes como ellos, llegar a llevar, bueno, llevar más de 20 años como grupo, pues sería para nosotros un sueño. Pero siempre manteniendo nuestro lugar en la música como Lemongrass, no como Mini OV7, ni nada. Nos gustaría ser como Lemongrass, pero con la trayectoria que ellos tienen. Y claro, les tenemos un gran cariño y admiración justo por esto de que son nuestros padrinos. No, y además van a ser Lemongrass, nada que ver con OV7, porque además ustedes tienen la ventaja de que cantan en inglés. Ya no están solo para el público mexicano, ¿no? Ya se internacionalizan y lo hacen excelentemente bien. ¿Hablan inglés todos? Bueno, algunos... Más o menos. Algunos mejor que otros, y uno se les facilita más. Pero sí, la verdad, en nuestros discos sí lo hemos sabido controlar porque hemos tenido, aparte de una vocal coach, que es esta, ¿cómo se llamaba? Redecai. Redecai, que nos ha apoyado mucho en la pronunciación. Y bueno, Natán. Él sí habla inglés. Perfectamente. De hecho, habla tres idiomas. ¿Qué otro idioma hablas? Hebreo. ¡Guau! Increíble. Oigan, y hablando de inglés, de, bueno, estas canciones que están en inglés, hay una que me llama la atención, que se llama Emily. ¿Quién es Emily? ¿Se perdió? No. En realidad es como un nombre en sí. Es que tenemos que dar un ejemplo de, es que se lo pone, un chico se enamora de una chica, pero tenemos que decir un nombre para que se empiece a la chica. Pero en realidad no, porque no es de que solo le puedes dedicar esta canción a alguien que se llame, ni en realidad es una canción que, pues, habla de amor, sí, y se la podrías dedicar a cual, si tienes una novia, una pareja. Sería como para esa, justo la letra, es el sí de Emily. Y se tiene la suerte. Una canción a Emily. Y se tiene la suerte de que la niña se llama Emily. No es mejor. La resiste. La resiste. Y le ponemos Emily. Gracias, pues, nos ayudaron a, bueno, nos escribieron la canción de ambos de Third Mirafly, los mismos que le escriben las canciones a One Direction. Wow. También nos escribieron ahí, Mundo Gira Contigo y De Baila Sin Miedo, que también está en el disco. Increíble. ¿Y cómo se preparan para salir al escenario, cantar en inglés, cantar en español, bailar, hacer que las voces se junten? No es tan fácil, ¿no? Pues, tienes un chiste. La verdad, sí, o sea, primero, principalmente, pues, nos tenemos que hablar. Luego calentamos, vos como físico, y nos preparamos, obviamente, antes que nada, echándonos una plática, recordándonos todos desde que empezamos hasta el día de esa presentación. Entonces, como que, pues, de la forma que nosotros nos preparamos. Obviamente, cada quien se prepara de distinta forma. Y al estar en un escenario, cantar, bailar, transmitir estos sentimientos, ¿qué les gusta transmitirle a la gente? ¿Qué valores, como personas, como cantantes? Porque además, sus canciones son muy lindas, muy felices. ¿Qué les gusta que la gente sienta? Pues, lo que nosotros estamos cantando, porque cada canción tiene como su ritmo y su estilo, y cada canción dice su historia. Por ejemplo, en el disco vienen canciones de urbano, ¿qué otro ritmo? Una gran balada. Una gran balada. De electrónico. Hay muchos géneros, y pues, cada canción tiene como su forma de ser. Y, pues, con cada canción transmitimos algo diferente. Han tenido muchas participaciones ya con artistas grandes, ¿no? Con artistas que llevan muchos años, y eso es un gran placer. También una gran responsabilidad. Participaron en México se pinta de luz. Cuéntenme esta experiencia, porque es muy bonita, y son de esas experiencias que solo suceden una vez en muchos años aquí en México. Cuéntenme la experiencia. Pues, es muy divertido, bueno, muy padre participar en este disco en homenaje al Papa, México se pinta de luz. Nosotros participamos en dos canciones que se llaman Mi Estrella, Guía y Luz. Tuvimos el placer de participar con Cristian Castro, Pandora, Lucero, Apple, Harry. Bueno, un buen artista, es muy padre. Y también, pues, ver al Papa y recibir al Papa en el hangar presidencial fue increíble. Desde que se bajó el avión y empezó a pasar por la alfombra y rompió el camino para saludarnos, fue increíble. Sí, de hecho yo me acuerdo que ese día era ya muy noche y hacía muchísimo frío, pero en el momento en que tú ves la presencia del Papa y un ser que busca la paz en el mundo y el bien para todos, automáticamente el frío se te quita, se sentía una calidez por la personalidad que estaba enfrente de ti. Yo creo que sin importar tu religión, era igual de impresionante. Y fue como sensaciones encontradas, porque sentías a la vez emoción, sentías adrenalina, sentías melancolía. No, pues se sentía muy padre, una experiencia que yo creo que ninguno de nosotros va a olvidar. Yo lloré por la emoción, así no me pude aguantar, fue como, yo también. Es que es súper emocionante y justo le has dado al punto. No importa la religión, no importa quién sea el Papa incluso, porque cómo se unieron los mexicanos es algo que no tiene precio y que sucede muy pocas veces, ¿no? Entonces, esa presencia y esa oportunidad que tuvieron, de verdad, qué grandes, qué envidia, la verdad, ¿eh? Ya me hubiera gustado estar ahí, pero qué bueno que lo pudieron hacer y qué bueno que esto alimente su corazón, su carrera y también esas grandes voces que están desarrollando y que ya estamos escuchando en los discos. Por ahí vi un videíto que me gustó mucho de una canción, ustedes me dirán cuál es, donde echan burbujas y polvos en un agregativo. Pero ese no es el video oficial, es el lírico, el hecho es el oficial y en el disco. Ok, entonces el oficial lo vamos a ver solo en el disco y en nuestra cuenta de YouTube. Sí, en nuestra cuenta de Lemongrass Bebo en YouTube, todos los videos musicales los vamos a subir. ¿Cuáles son sus redes sociales para que toda la gente de Musicalmente Hablando en Digital Post lo sigan y puedan ver estos videos y también estar pendiente de todas las presentaciones de Lemongrass? Nuestras redes sociales son arroba grupo Lemongrass, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat, Twitter, Facebook, Periscope, tenemos de todo, literal. Instagram. En YouTube tenemos dos cuentas, que es Lemongrass Oficial y Lemongrass Bebo. Y en Lemongrass Oficial, ahí están como más cosas como en esta vida. Y en Lemongrass Bebo ya van a encontrar todos los videos que vienen en el disco. Y el video de Emoditor Mirafly en inglés y en español. Y Mi Mundo Gira Contigo, el video lírico. Ah, bueno, también en el oficial. Perfecto. Y hablando de que ahí van a encontrar los gustos que tienen, todo lo que hacen, sus apodos incluso, que ya por ahí estuve. Sí, en el video de los créditos. Exactamente. Por ahí estuve leyendo que a alguno de ustedes les gusta armar cubitos estos de colores. Pero antes de decirles quién es y que veamos la sorpresa que tenemos, vamos a un corte, ¿les parece? Vamos. Regresamos. No se vaya. Musicalmente Hablando. Y regresamos. Estamos con Lemongrass en, musicalmente Hablando, a través de Digital Post. ¿Cómo están, chavos, emocionados? Sí, sí. Estaba ahí a verlos, un poco nerviosos porque no sé qué sé, lo que les quise. Es una sorpresa muy bonita. Ok. Decíamos que a alguno de ustedes, a uno más bien le gusta armar cubitos, no de colores. ¿Quién es? Ya, él y Neida. Eso sí, yo lo sabía más o menos. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de, más o menos bien, no vamos a armar el cubito. Traigo un cubito. Ok. Un cubito. El cual vamos a usar como un dado. Ok. Y ya saben cómo se tira un dado, la cara que cae hacia arriba es la que se cuenta. Y tenemos varias categorías, cada uno va a tirar el dado. Y las categorías son, canción en español, o sea, van a cantar una canción. Al que le toque, un pedacito de una canción en español. Ok, eso está bueno. Por supuesto, estaría padrísimo que fuera del grupo. Obviamente. También tenemos categoría, canción en inglés. Ok. Es lo mismo. Otra categoría es contar una experiencia chistosa o una anécdota chistosa que hayan tenido en el grupo. Ok. Con ustedes mismos. Ok. La siguiente, que es mi favorita. A ver. Rapear o componer. Uy, no, soy buenísima, ¿no? Pero está buena. Está buena, porque si no le dan mucho al rap, que además está padrísimo inventar cosas. Exacto. No puede ser una canción. Si no te gusta el rap, puede ser una canción. ¿Puedo hacer un grupo así que te sepas? ¿También? ¿O lo tienes que inventar? El chiste es sacar el juego. Y la siguiente cara, porque recordemos que un dado tiene seis caras, es un chiste, contar un chiste. Ok. Y el último, lo último, es imitar a un cantante que les guste. Ok. Eso está muy fácil. Me gusta. ¿Empezamos por acá? Vale, vale. Soy mal en todo. ¡Imitar un cantante! Ay, ay. ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? ¿O podemos cambiar si no? Sí, vale. Y ya salió. Ok. Voy a agitar a Britney Spears, que más o menos no es la canción. Sí, vale. Vale, vale. Ah, baby, baby. Nada, Mariela. Es que le acaba muy bajo. Sí, vale. Sí, vale. ¡Más o menos! ¡Bravo! ¡Más o menos! ¡Muy bien! Porque es difícil, de repente, imitar. Sí. A lo mejor no son los grandes cantantes, o no exigen vocalmente algo del otro mundo, pero de repente imitar estos estilos, pues, pues, está abajo. Venga, que sigamos. De derecha a izquierda. A ver, vas. ¡Cállame! Canción en español. Canción en español. Canción en español. ¡Cállame! 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 Tu lado todo es distinto, hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pides, que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo, hoy mi mundo gira contigo Hey, hey, Emily, you crazy love me think Hey, hey, Emily, what did you do to me? I don't know how, I don't know why But Emily taught me to fly Aparte debo confesar que esa es mi canción favorita Pero de lo que he escuchado estas tres canciones que ya están destapadas O que han sido los sencillos, es mi favorita Canciones en inglés Vamos a cantar So What So what So what Say your cousins in the endless So what You took the president on the spaceship So what So what You're the valedictorian So what When he also delorean So what So what So what So what So what You're the valedictorian Bueno, sigue, dos veces A ver ¿A quién invitamos? ¿Quién invitas, amiga? A ver, ¿a quién invitamos? Vamos a invitar a Erika, doble siete Un pie tras otro pie Sin correr, paso a paso Los monos en mi piel Se despertan despacio Un pie tras otro voy Y ando igual que tiemblo, niño Y un pie tras otro estoy Dando y consigo, dar contigo Bueno, vamos a aprovechar Para mandarles saludos a Erika Y a todos los otros siete, ¿no? ¡Saludos! Venga, venga, ¿quién sigue? Yo ¡Rapia! O componer una canción Si no eres tan bueno en el rap No, rapia, mejor Bueno Sí, que puedo rapear O puedes rapear tu experiencia del día de hoy A ver, mamá, mamá, eso es buen día O me fue el día temprano El día de hoy Me desperté con cansancio Y vi a Natán llorar El día de hoy Comí pizza con Katsup Y Valentina Y comí Sprite Tomé Sprite Y jugar con la pizza Pero el pop Sí es lo de ustedes Definitivamente Pero es el interno Es el interno Otro aplauso, por favor Canción en español Este Ah, ya salió otra Ah, sí, bueno, otra Chiste Se ve en la canción No lo vienes así Cuidado Una última oportunidad Chiste No, que se dijo el chiste Yo te cuento el de Pinocho No, ese es el de Sofía Es clásica Ay, no Bueno, pero que nos cuente el de Pinocho Le damos el crédito a Sofía Es original Sofía No, pero es que cuando nos contó Todos nos quedamos así de nuevo Y ella está No, te lo conté Y se atacó de la risa O sea, ya él lo contó Porque le dijo Yo tengo un amigo Que cuenta puros chistes malos Voy y les voy a contar Un chiste que él cuenta Lo contó Y todo es así Sofía Se atacó de la risa De hecho No, no, no De comer Déjame A ver, a ver ¿Por qué Pinocho no sacó más películas? ¿Por qué Pinocho no sacó más películas? Mmm Eso Eso Yo se está riendo Por si No sé Es de madera Por mentiroso Eso Por mentiroso No, pero es fría Bueno Oigan chicos De verdad De verdad Qué placer conocerlos De persona Ya yo había escuchado sus canciones Había oído de ustedes Y estaba muy feliz Estoy muy feliz De estar aquí Además son unos tipazos Ojalá que durante su larga carrera Porque yo les auguro Una larga carrera Que sigan siendo Estas grandes personas Con alma de niño Porque en algún momento Crecerán Pero siempre Esta sencillez Y esta hermandad Que hay entre ustedes No se debe perder Porque también Los fans Lo ven reflejado En el escenario Entonces de verdad Muchas felicidades Mucho éxito Al disco Y bueno Pues que nos queda Más que despedirnos De todos nuestros amigos De nuestro público De Digital Post Musicalmente Hablando Yo soy Daniel Brito Y la frase Con la que siempre terminamos Es Que si conocen a alguien Que no le guste la música Mucho cuidado Porque seguro Algo esconde Hasta la próxima Bye Bye Musicalmente Hablando